¿Qué te pasa? ¿Tú no puedes hablar? Es que tengo dos, dos, dos personas aquí, de adelante. Imagínense, ¿cuál es el problema? Es que no puede, o que no puede, o que sí, que la falta es ir, la falta es como el vestido tuyo que tiene ahí en el croce, que tiene sin manga. ¿Cuál? El negro. ¡Carn, what's up! What's the matter with you, my motherfuckers! Uno anda, uno anda, bueno, y eso es un tema de conversación. Ahí sí, ve, coño, me conseguí como una negra grande, carajo, que me dijeron, pero hasta ahí llega la cosa, porque ya más nunca uno las ve, ni puede conversar más sobre ella, ni nada. Y entonces empieza la rutina de uno en Estados Unidos, que dice, bueno, nos tenemos que mudar porque ya nos están viendo con mala cara, los muchachos ya se cayeron a carajazo hace rato, le pusieron el ojo morado al mío, pero defendieron al de ellos, ¿sabes? Y ahí empieza el lío y la vaina. Entonces, dice uno, bueno, me voy a conseguir una vivienda donde no hay hispano. Alaska, puede ser. No sé, donde no hay hispano. Dakota al norte. Dakota al norte, pero adentro, allá donde se ven las pajas rodando así como en las películas. Bueno, y uno empieza, empieza esta gente a buscar su apartamento, se instala y toda la cuestión, y empieza lo que llamamos la criticadera del país de uno, ¿no? Ay, aquí todo se va por internet, no hay problema. Eso es allá, que hay que hacer el alcohol, para pagar la luz, para pagar el agua, hacer un lío. En cambio, aquí hay uno por internet, mi amor, resuelve. Empieza a buscar el password. Ahí empieza uno con el lío de las passwords, está claro. No ponga su fecha de nacimiento. No ponga su nombre. Tiene que buscar algo, tal, tal. Entonces empieza uno. Yo tengo un plátano. Eso no va a ir a terminar. Yo tengo un plátano. Necesito una mayúscula. Yo, yo, tengo un plátano. Necesito un número. Yo tengo dos plátanos. Le hace falta un signo. Yo tengo dos plátanos. Necesito un espacio. Métete tu plátano.